El arte es una de las formas más evolucionadas de la expresión humana y ofrece diversos recursos o escenarios para que el ser humano se manifieste. El baile, el teatro y la música son algunos entre los muchos medios artísticos que existen y varios jóvenes hurraeños han hecho de cada uno una pasión que ha impactado positivamente su vida. Pues yo inicié en el mundo de la música hace cuatro años, entré a la escuela de música porque me había llamado mucho la atención el saxofón. Yo inicié porque fueron a unas convocatorias en el colegio. Yo considero que el teatro es una de mis pasiones más fuertes y llevo haciendo teatro seis años aproximadamente. Bueno, yo inicié a los cinco años, entonces llevo por ahí diez años más o menos en el mundo de la danza. Inició primero con folclore y ya después me entré a Urbano. La música ha aportado gran parte de lo que soy ahora, pues me ha ayudado con el manejo de las emociones, me ha ayudado mucho con la disciplina, con la autoconfianza. Cuando uno entona e interpreta un instrumento, es un mundo totalmente diferente porque uno deja de ser uno y empieza a hacer lo que el autor escribió en la obra. Yo era muy tímida, me daba miedo hasta decir mi nombre, me ponía súper roja, los nervios me ganaban en todo. Entonces es como una experiencia de saber hablar en público, de socializar con las personas. Cuando yo bailo, se activa en mí un conjunto de sensaciones compartidas en mente, espíritu y cuerpo. Un mundo que exploraron por simple curiosidad les ha permitido una visión más sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. La historia que estás contando en realidad la estás viviendo. Yo digo que si te metes a cualquier campo artístico, usted va a liberarse de todo el mundo y va a ser usted. Yo invito a la gente a que haga el arte parte de su vida porque el arte es expresión, el arte es libertad. Todo lo que se puede expresar es el arte. Incluso decía Beethoven que el arte es mucho más superior a la filosofía, porque se puede expresar de todo sin decir ni una sola palabra. ¡Suscríbete al canal!